la señorita toquisha si no me equivoco fue el artista de el patio que fue para allá creo que el alfa estaba ahí, estoy seguro que lo estaba no lo vi, no lo vi en foto no lo vi en foto pero el punto es el punto es y está vestida de latex de latex el material que se usa para los condones los guantes los guantes de plástico y un entrevistador le pregunta que esperas de la noche no, 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 esa parte todavía no le pregunta una entrevistadora en que te inspiraste para hacer tu tu atuendo oh my god y ella dijo la santa popola eso fue super saiyajin eso se llama ser super saiyajin yo creo que primeramente yo creo que lo que ella hizo ahí quizás le moleste a muchas personas que son muy religiosas y como estaba vestida también quizás le moleste pero no es la primera no, no, no ahí estaba Lady Gaga Madonna Britney y Rihanna exactamente que todas lo han hecho y todas son y todas son y todas son al final yo creo que está tomando una línea bacana una línea bacana no es verdad pero arriba de eso no se tomen la religión tan en serio por favor también es que yo ella es una persona que está ella está peleando por los derechos de la mujer en una manera totalmente diferente tú me entiendes ella lo está diciendo a la clara exacto porque yo creo que en la sociedad que vivimos siempre hemos vivido como con una restricción cuando se viene de la manera que una mujer se puede expresar si porque si vamos a hablar claro vamos a hablar claro cuando tú vamos hablando de deporte en los vainas de deporte y espiento esa vaina no dicen no dicen literalmente ponese los granos pero dicen you gotta have them yeah and we understand what that means exactly tú tienes que tenerlo puesto you gotta have them on ah ah exactly we understand that's vulgar as hell it is eso es vulgar y pico porque que no me diga que a mi porque ella es hembra no puede hablar de oh si a mi me gusta que me hagan esto eso es lo que le gusta a ella la realidad y se puede expresar y tiene el derecho de expresarse me está mano yo creo que también es un un proceso que tiene un largo tiempo para venir yeah para donde la comunidad completamente entienda que la mujer tiene el derecho de expresarse como el debate que tuvo Fato Matacón a los foques que el dijo no a Carly B si pero toquizano I was like ah oye ese tipo me la quilla yo dije y que es lo que está hablando de Fausto Matacón porque dicen lo mismo no sé lo que sucede que también somos we play favoritism like jugamos su favorito a la gente de fuera y no a la de nosotros exacto tú me entiendes entonces él hizo un comentario de que yo no quiero ser relacionado con toquizano con toquizano yo no creo que cuando la gente piense de mi país piense de toquizano y después me relacioné con ellos pero te voy a decir una cosa con toda la trayectoria que tiene Fausto Masta en televisión no llega ni por los tobillos a lo que ha llegado a toquizano en el poco tiempo que está en la industria y menos ahora que estaba hating like what's good with you pero no se olviden que la Santa Popola estaba estaba en los billboards estaba en los billboards después tú sabes que en la profunda roja te paran un par de veces vienen y paran a mi hermana de nuevo y le dicen ¿qué tú esperas de los billboards hoy? y ella respondió leche 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 ¿de qué leche estaba hablando? no sabemos puede ser leche de vaca leche de almendra puede ser leche de la que ustedes saben que ella normalmente habla puede ser de muchos tipos de leche puede ser leche de coco pero el punto es que era leche puede ser una bebida hecha con leche pero el problema era leche y entonces no sé si ella consiguió la leche que andaba buscando pero si lo hizo encontró la leche y yo quiero y quiero saber si tú te disfrutaste tú leche este comercial fue patrocinado este comercial es por la leche este comercial fue patrocinado por la leche que le dieron a esta picha anoche por toda la leche que le dieron a esta picha anoche puede ser leche de almendra leche de coco leche de la que ustedes saben que ella habla siempre o leche de cualquier leche leche esa voz sonaba super radio bro ok 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 tú eres linda yo soy ruling tú eres linda estoy ruling ella y Rosalía si se presentan en los billboards yo estoy viendo el clip y veo dos patas así y yo dije mierda está duro el escenario los puseen bacano y ahí no había un hombre nada había mujeres al final y vienen un besito como se quitan todo el mundo en la república dominicana tiene que estar cayendo el mundo espérate pero adivina quién va a criticar de ese beso en la república dominicana yo no creo que hay nada de malo con el beso yo creo que es una cosa algo que los artistas dominicanos no hacen que muchos de los artistas americanos hacen es que usan estas plataformas para expresarse sobre injusticias que yo siento que están pasando en el mundo right because when you talk about um what's this guy's name the one that did the uh the performance in the i think it's the beat awards um and um he had that one song um with the white guy and he was screaming at the white guy you know i'm talking about i don't remember no he did it was it was during like the george floyd situation was going on oh man i forgot his name they always compare him with with um oh my god jesus is they usually compare ah se me olvidó el nombre de tigre yo no me voy a cogerlo en verdad vamos vamos punto de punto de que los artistas americanos en esta plataforma para expresarse sobre situaciones injustas que están pasando en los países de ellos right so whether it's like you know racism whether it's like you know feminism or the rights for this or the rights for that usan esta plataforma para expresarse yo creo que eso fue lo que hizo tokisha y que creo que también va a comenzar un movimiento cuando se viene a los artistas urbanos dominicanos o hispanos ok eh yo estaba scrolling en en instagram verdad hay scrolling en instagram y de repente me encuentro con una vaina que yo dije no pero han 97 tiene que estar en droga y dice dice esto es trick